Te llevo Que ya soy parte de ti Pues te llevo Bajo mi piel Yo trato Y sin conseguir Borrar esa dulce obsesión Que hoy siente mi ser por ti No sé para qué resistir este amor que nació sin querer Si te llevo Bajo mi piel Y es que pienso en ti nada más Que no sé si podré evitar este amor que invade las horas de mi soledad Que me haga sentir como un tonto que quiso jugar Te suplico mi bien Ven, sálvame de este mal Quiero ser tu realidad Y no volver el tiempo atrás Si tan solo al pensar en perderte Y odio está Y no sé ya veré Que te llevo Bajo mi piel Música 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 Es que pienso en ti nada más Es que no sé si podré Y no sé si podré evitar este amor que invade las horas de mi soledad Que me haga sentir como un tonto que quiso jugar Te suplico mi bien Te suplico mi bien Sálvame de este mal Pues quiero ser tu realidad No volver el tiempo atrás Si tan solo al pensar en perderte Si tan solo al pensar en perderte Y odio está Y no sé ya veré Pues te llevo Hoy bajo mi piel Si te llevo Bajo mi piel Bajo mi piel ¡Gracias!